Buenas. ¿Se escucha? ¿Todo bien? ¿Por atrás también? Buenísimo. Mi nombre es Claudio Freire, trabajo ahí en Jump. Lo que voy a presentar es medio el cúmulo de experiencias trabajando a Zinc ahí en Jump y en otros lugares, pero en realidad no es realmente lo que hacemos, no importa, porque uno aprende donde sea que esté laburando. Lo habrán escuchado muchas veces, a Zinc es una masa, a Zinc está buenísimo, a Zinc te resuelve todo. Con a Zinc vas a poder hacer todo más rápido, mejor, más fácil, se va a poder entender. Vas a poder hacer sistemas que manejan millones de procesos a la vez. Vas a poder hacer, o sea, si vos estás haciendo multiprocesing para procesar imágenes o para lo que sea, con a Zinc lo hace mejor. Si estás peleando con multithreading porque el log, estás teniendo un deadlock y se te está rompiendo todo, o no sé, con multiprocesing porque no podés serializar lo que querés serializar, porque si alguien usó multiprocesing, cuando haces algo tienes que serializar todo por 50 veces más o menos. Entonces, a Zinc te lo va a solucionar. Y encima, a Zinc es más fácil de entender porque hay un solo thread y no hay logs, no hay nada, no hay gil. Entonces, si el gil te está rompiendo las bolas, perdón, pero bueno, es como hablo, a Zinc te lo va a resolver porque ya no hay más necesidad de elegir con un solo thread. O sea, si te pones a pensar, a Zinc es como SynthMD. Es la gloria. Hace todo. Si les gusta SynthMD, está todo bien, ¿no? Pero a mí no. Ahora, uno se tiene que poner a pensar de vez en cuando por qué alguien inventó a Zinc. O sea, ¿cuál es? Obviamente porque es genial y porque te resuelve todos los problemas, pero así que hasta te das el café. Pero, ¿por qué? La motivación que muchos te dicen es porque hacer multithreading es difícil. O sea, cuando pongo más de un thread voy a tener que pensar cómo controlar el acceso a los recursos compartidos. O sea, si yo tengo, no sé, si estoy procesando una imagen, tengo que tener cuidado de que los dos threads no estén tratando de modificar el mismo pixel al mismo tiempo. Es re difícil eso. Porque las condiciones de carrera no son naturales para el cerebro. Cuando vos tenés una condición de carrera, vos leés tu código y está bien. Y decís, ¿dónde está el problema acá? No tiene sentido esto. Querés patear la computadora, romper todo. Porque muchas veces el locking te juega en contra. Te sale el tiro por la culata. Vos decís, bueno, voy a poner locks acá, acá. Ya no hay problemas de contención. Digo, de contención. No hay problemas de condiciones de carrera, pero ahora todo te anda triple lento que si tuvieras un solo thread. Y sí, es un problema de real. Entonces, con Async resolvemos todo eso. Y porque además, multithreading tiene mucha onda en muchos lenguajes, pero en Python como que no. Porque quiero, de nuevo, quiero procesar una imagen, quiero partirlo en 50 pedacitos para hacerlo en 50 procesadores, y como que no funciona. Bueno, de hecho, lo estaba diciendo en la charla anterior. Estaban hablando justamente de eso. Así que, Async, o sea, si vos buscás en internet, Async te aparece como una solución para estos problemas. Entonces, yo tengo en Python que si quiero hacer multiprocessing, y levanto varios multithreading, levanto cuatro threads para hacer una serie de tareas, va a pasar esto, más o menos. Así, graficándolo de forma muy burda. No van a trabajar todos los threads a la vez. Como decía, creo que Wilkinson, mientras un thread trabaja, los otros toman mate. Y si va a pasar eso, ¿por qué no hago esto? O sea, si no voy a trabajar más de un thread a la vez, para eso tengo un solo thread. O sea, tiene sentido. El tema es que hacer esto en software no es tan fácil. O sea, dibujarlo es re fácil, pero escribir un programa que haga eso no tanto. Y por eso surgió Async. Porque hacer eso lleva un montón de código, y estaría bueno que alguien escriba el código y no yo. Básicamente lo que hace Async, o Async.io, hay muchas librerías que hacen Async, y ahora, perdón, perdón Roberto, muchas bibliotecas que hacen Async. Pero básicamente lo que resuelve es esto de Eschedulear tareas, que están divididas en pedacitos, que se llaman corrutinas. Eschedulear las tareas para que corran asincronamente, porque justamente no van a... Después hablo de eso. Pero bueno, asincronamente, en uno, en un thread, pero también pueden ser varios. Puedo tener más de un IO loop. Es un detalle que mucha gente se olvida. El heal acá no corta ni pincha. La idea es que me voy a olvidar del heal, porque como tengo un solo thread que hace todo el laburo, yo ya no necesito preocuparme por el heal. El heal no me va a molestar. Y no voy a tener context switches. Y acá digo, no voy a tener context switches. Bueno, en realidad, ¿qué es esto si no es context switching, no? Pero bueno. Adelante. Ups. Ahí está. Y tampoco voy a necesitar logs, porque de nuevo, con un solo thread, ¿por qué voy a necesitar logs? Y no solo eso, y creo que esto es algo que me encanta de async. El código en async, por lo menos en Python 3.5 para arriba, creo que es 3.5 en realidad, no me acuerdo bien en qué versión empezó a ser esto, cierto, pero el código es hermoso. O sea, se lee muy bien eso. Si alguien trabajó con Twisted, esto es como cinco años luz adelante. Y no es que no se pueda hacer async sin async.io. O sea, acá tengo lo mismo hecho de las dos maneras. A la izquierda tengo el código con async.io, más o menos, nunca lo probé, nunca lo corrí, no sé si realmente anda, pero más o menos esa es la idea. Tengo una función async, que baja datos de un socket, no digamos un archivo, porque para hacerlo simple dije, bueno, voy a leer de un socket, y no me importa lo que es ese socket. O sea, leo y escribo. Leo del socket, escribo a un archivo. Ya saben que leer de un socket, puede tardar mucho tiempo, porque la información puede tardar en llegar en un socket. Entonces, esa es una operación asincrónica, y cuando escribo en el archivo, el archivo es local, va y rápido, nunca se va a bloquear, ponele. No sé, estoy en un mundo muy ideal. Y también quiero hacerlo con varios archivos, no con uno solo, varios sockets, perdón, no con uno solo. Entonces, voy a tener una función que llama a la otra, porque en realidad no está llamando, porque en async, no es que una cosa llama a la otra, en async, se esquedulean después, ponele. Pero, yo lo puedo ver, con la ayuda de AsyncIO, eso tiene medio latencia. Ahí va. Yo lo puedo ver con la ayuda de AsyncIO, como si fuera que lo estoy llamando, lo cual es una gloria. Es una muy linda sintaxis. A la derecha yo estoy haciendo exactamente lo mismo, y, a ver, levante la mano, ¿quién se da cuenta que a la derecha está haciendo lo mismo? Guau. Esperaba que no levante la mano, nadie, pero bueno. Básicamente, a la derecha es lo que vienen haciendo todos los servidores webs desde que nacieron, que es usar Select, que es una herramienta que nos da la API de sockets, para esperar que pasen cosas en varios sockets a la vez. Y hay mejores maneras de hacer esto, se puede usar Epol, se puede hacer un montón de otras cosas, pero la cuestión es que, con un thread, y con una función, estoy haciendo lo mismo que hago del otro lado con AsyncIO. No es que no se puede hacer, es que es mucho más, más fácil entender el código de la izquierda que el código de la derecha. Entonces, esa es nuestra motivación. Pero también, ¿por qué voy a querer cambiar cuatro threads por un thread, si lo único que me gana es, no sé qué, un thread menos? ¿Por qué quiero un thread menos? Bueno, lo de thread está genial, pero si yo necesito manejar un millón de requests, a la vez, voy a necesitar un millón de threads. Y como que no puedo levantar un millón de threads. No puedo ni siquiera levantar 10.000 threads en la misma máquina. Cada thread necesita un stack. Y un stack puede pasar unos megas. Yo qué sé, cuatro, ocho megabytes es lo más común. Así que hagan la cuenta. 10.000 threads son 80 gigabytes de stack nomás. No hablemos de ninguna otra cosa. Solamente el stack son 80 gigabytes. O sea que vas a necesitar una maquinita bastante cara para hacer eso. Y capaz que no lo necesitas. Capaz que el stack es un requerimiento que te pone el sistema operativo, pero en realidad vos lo único que necesitas guardar para cada request que manejás es el socket que estás leyendo. Entonces, es medio overkill un thread en esos casos. También lleva tiempo levantar un thread. Así que no es que voy a levantar un thread, el thread hace lo que tiene que hacer, después se muere. Levanto ese thread. No. Para que sea eficiente esto, yo voy a querer tener un pool de threads, que los levanto y los dejo ahí, y les digo cada tanto, mira, hacete esto, hacete lo otro. Es un thread pool. Quien haya usado multiprocessing con el pool de multiprocessing, es lo mismo. De hecho, multiprocessing tiene un thread pool, que no es muy usado, pero está buenísimo, que tiene la misma API que el pool de multiprocessing, pero con threads. Pero, cada vez que hago esas cosas para que anden las cosas rápidas, es más complejidad y más problemas, y se vuelve engorroso. Entonces, así que yo me quita toda esa engorrosidad. Y, muchas veces pasa, que lo que estoy haciendo, como en el caso del leer de sockets, en realidad se la pasan no haciendo nada los threads. Están todo el tiempo esperando que me llegue algo por un socket. Entonces, tengo, sí, 10.000 threads, pero no es que van a estar trabajando los 10.000 al mismo tiempo. Los tengo solamente para que cuando pase algo, reaccionen rápido. Entonces, voy a levantar 10.000 threads con 10.000 stacks. ¿Para qué? Porque no van a estar haciendo nada. Entonces, para eso, async mete todo eso en un solo thread, que reacciona rápido cuando pasa algo en cualquiera de los sockets. O lo que sea que estoy esperando, porque async se puede generalizar. Ahora, esto es como te lo venden. Pero en la realidad, si vos querés escribir una aplicación async, no pasa. O sea, la realidad no es tan rosa y linda, como lo es la teoría detrás de async. ¿Qué pasa? En el mundo real, vos vas a tener heal, a pesar de que no tengas un heal. O sea, incluso asumiendo que Python no tuviera un heal, el hecho de que async tiene un thread, quiere decir que si se te bloquea una corrutina, por la razón que sea, se te bloquea todo el programa. Y eso es como tener un heal. Es más o menos lo mismo que tener un heal. De hecho, es peor que tener un heal. O sea, que los problemas del heal siguen estando en async.io. Tiene context switches. Por supuesto que tiene context switches. Porque voy a tener un thread que va a tener que pasar de estar haciendo la tarea 1 a estar haciendo la tarea 2, después volver a la tarea 1, lo que le quedaba, y después volver a la 2, seguir con lo que le quedaba. Uy, llegó la 3 y tiene que ser la 3. Tiene context switching. Es un poco más liviano y es explícito. Con threads, uno se olvida de los context switches. Sí, ya sabés que en algún momento el kernel va a tener que pasar de un thread a otro y eso tiene un cierto costo de performance. Pero nunca lo pensás mucho. Con async tenés que pensarlo. Tenés que escribir una wait para que haga context switching. Y si te olvidás de esa wait, estás en problemas. Si yo, por ejemplo, en el ejemplo que había dado antes, yo estoy escribiendo sincrónicamente en el archivo. Si ese archivo está en un NFS y tarda una banda en escribir, estoy arruinando la performance de mi programa. Ya no es async. De hecho, ni siquiera es multithreaded. Multithreaded es single-threaded. Un request que tenga problemas con ese archivo me caga todo en la aplicación. Es más complejo que multithreading por el hecho de que ahora yo tengo que pensar cosas que antes no necesitaba pensar. ¿Dónde está? Me fue la mierda. Ok. Y tiene locks. Miren la documentación de AsyncIO, por ejemplo. La documentación oficial. ¿Qué tiene abajo de todo? Todas las clases de locking que tiene multithreading. ¿Por qué? Porque hacen falta. Porque locking, las condiciones de carrera y los problemas de manejo de recursos no es algo exclusivo de multiprocessing o multithreading. Es lo que hace falta cuando tengo concurrencia. Como sea que logre la concurrencia, con Async o con multithreading voy a tener que manejar los recursos. Entonces, en Async también tengo que manejar los recursos. ¿Y cuál es el resultado de eso? El resultado es que voy a necesitar locks y voy a tener todos los problemas que me traen los locks. Ahora voy a entrar un poco más en detalle. Voy a entrar en detalle con ejemplos. Como he visto que cierta gente, no todo el mundo, la mayoría de la gente que escribe tutoriales de Async sabe lo que está diciendo pero no lo comunica muy bien. Capaz que yo tampoco lo estoy comunicando muy bien. Anda a saber. De hecho, estoy seguro que en 20 minutos no lo voy a poder comunicar genial así que después hablamos si quieren. Pero una cosa que mucha gente hace es usar Async porque le dijeron que Async está genial y lo usan para hacer esto, tareas sincrónicas. O sea, le dijeron que Async está bueno, es una linda sintaxis, de hecho es una linda sintaxis, no lo discuto. Y lo que hacen en vez de leer de threads o esperar o las cosas que sabe hacer Async, lo usan para escedular procesos que hacen cálculos. como en el caso de Machine Learning de la charla anterior. O sea, vos tenés una rutina que es lenta y decís, ah, bueno, la pongo en una tarea Async. No existe una tarea. O sea, las tareas, por más que se llama Async, se llama Async por otra cosa. Se llama Async porque está esperando eventos de forma asincrónica. No porque pueda laburar asincrónico. Cuando labura, esa función process, esa función process está laburando en el único thread de la aplicación y hasta que termine no puede hacer otra cosa. Entonces, lo que termina pasando es esto. Yo quiero que se me multiplexen todos los requests como aparece ahí arriba. Un request 1 tiene varias tareas. Entonces, hago una tarea del request 1, una tarea del request 2, otra del request 1, otra del request 2. Pero en realidad lo que puede pasar, no necesariamente va a pasar, pero lo que podría pasar, es que capaz que la tarea 1 del request 2 es pesadísima, tarda una banda y se chupa todos los recursos y no deja que ninguna otra trabaje. Eso se llama una inversión de prioridad. O es lo mismo que pasa con multithreading, pero ahora está pasando con Async. Y también puede pasarlo, es otro que también pasa en multithreading, que es queuing, queuing, o sea, todas las tareas, estoy metiéndole tantas tareas al IO loop que el IO loop no da abasto y empieza a encolar, 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 encolar y se te meten en memoria y en la cola un montón de tareas y no las estás sirviendo de tiempo. Entonces, por más que en cierto punto tenés los requests listos, o sea, llegó el evento que estaba esperando el request, por ejemplo, le llegó data del socket o lo que sea, pero no puede correr porque hay otras tareas corriendo y está en una cola y la cola del banco llega a datos dos vueltas a la manzana y bueno, chupala, o sea, tenés que esperar tres horas a que llegue tu turno. ¿Qué quiere decir eso? ¿Vamos? Bueno, se ve que el mundo quiere que siga con esta slide. otra cosa que puede pasar es que usemos async sin darnos cuenta y eso es como el problema anterior pero un poco más perdonado, o sea, sí, estabas usando async mal pero no sabías que estabas usando async. Por ejemplo, cuando usamos eventlet, o no todo eventlet sino esa magia que tiene de monkeypacharte todo, creo que era eventlet, si me equivoco no me corrijan, después me corrigen afuera. Pero, hay una lib que te convierte todos los threads en greenlets y eso, si alguien lo hizo alguna vez, ¿alguien lo hizo alguna vez y le reventó en la cara? ¿No? Bueno, yo lo hice. Básicamente estaba con Flask y dice, ¿cómo puedo hacer que Flask maneje más recursos que necesitas muchas conexiones a base de datos? Ah, ya sé, le voy a poner esto, voy a convertir todo en async y va a andar. Pero el tema es que SQLDakimi no sabe nada de async y cuando le haces eso te anda para la mierda y no te das cuenta hasta el décimo request que te empieza a devolver fruta y vos dices, ¿qué está pasando acá? Porque lo que pasa es que Alchemy tiene mucho estado asociado al thread pensando que, bueno, un request, un thread y eso tiene sentido excepto que estés haciendo async. Entonces, se te mezcla el estado de un request con otro porque todo está corriendo en el mismo thread y para Alchemy todo es el mismo request, lo cual está mal. Y bueno, lo otro que puede pasar cuando no sabes es hacer lo que mostré antes, usar, hacer operaciones bloqueantes en el Ioloop. La otra es usar async como si fueran threads, porque no lo son en realidad, ¿no? Y una clásica es escuchar, parece muy raro, quien sepa usar async acá va a decir, no, ¿quién va a hacer eso? Pero yo lo he escuchado de gente que me lo ha propuesto, por ejemplo, levantar operaciones en background, en un Ioloop, haciendo un periodic callback o algo por el estilo, depende del lib que estés usando o cómo lo haces, y dices, bueno, cada tanto hacemos esto en background. ¿Cómo que en background? Asyncio, tornado, cualquier framework que hace twisted tiene un solo thread, todo es foreground, no hay background. Si querés hacer cosas en background, tenés que usar multithreading. Porque si lo que haces en background tarda más de 3 microsegundos, estás bloqueando tu thread principal y va a traer de problemas. Y la otra es poner logs por todos lados pensando que Async lo necesita. Y no, la idea de Async es dividir todas las tareas, o sea, usar el hecho de que el context switching es voluntario y solamente hacer await cuando tu programa se la banca. ¿No? ¿Por qué uno usa un log? Porque yo estoy modificando una estructura de datos compartida y la tengo medio rota por un lado por un tiempo y no quiero que nadie esté usándola mientras la tengo rota. Yo la rompo para después arreglarla. Por ejemplo, hace no se me ocurre un ejemplo, pero cuando estoy manipulando una estructura de datos puede ser que por un tiempo esté inconsistente. Entonces, una condición de carrera es que alguien viene y quiera hacer algo con esa estructura de datos justo cuando vos la tenés inconsistente. Un log se usa para que nadie haga eso, lo bloqueas la estructura de datos hasta que la dejaste consistente de nuevo y la desbloqueas. Y en async no necesitas un log para eso. Necesitas poner el await después de que la dejaste bien la estructura de datos. Porque justamente hay un solo thread y tenés que explotar esa característica de que tenés un solo thread y controlás cuando viene el context switching. Pero mucha gente no se da cuenta de eso porque no entiende cómo funciona async claramente. Por eso la charla de hoy. Quería exponer todos estos problemas de que no son problemas de async son problemas de comprender cómo async funciona para que la gente se ponga a pensar no mire esta charla porque la verdad en 20 minutos no voy a decir exactamente cómo usar async pero digan wow 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 si voy a usar esto mejor voy y leo de qué se trata antes de usarlo. bien entonces async está buenísimo y sirve para muchas cosas vamos a ver para qué ¿cuánto tiempo tenemos? ¿cuántos minutos? ok en async yo tengo que poner tareas que tienen poco estado porque la idea es que tienen que tener menos estado que un thread si no para eso levanto un thread un thread necesita varios megabytes de stack entonces si tiene menos que eso de estado capaz que gano haciéndolo async como una tarea las tareas de async tienen que pasar gran parte de su tiempo esperando que pase algo tienen que estar esperando porque es el fuerte de async async es bueno esperando que sucedan eventos externos entonces tienen que estar esperando yo o red o sea que te venga un dato por la base de datos o que se libere recursos de algún lugar por ejemplo si tenés un thread pool o algo por el estilo o una cola que está muy llena bueno espero a que la cola tenga el lugar para una tarea más y además no conviene usar async si tu framework no lo soporta porque te vas a meter en problemas entonces si estás usando por ejemplo SQLAlchemy SQLAlchemy no sabe de async entonces no lo uses adentro del thread principal tenés que meter todo en un thread pool async no te salva de pensar concurrencia async es concurrencia entonces tenés que pensar o sea tenés que saber que vas a ver concurrencia solo que controlás el context switching y eso es una diferencia importante pero no hay que pensar que porque estás usando async y todos los threads no necesitas pensar en la concurrencia tenés que como hablamos tenés que hacer todo lo que haces en multithreading coordinar acceso a recursos compartidos etcétera tenés que pensar cosa que mucha gente usando async dicen ah pongo a wait acá y todo anda no hay que pensar un poquitito lo que estás haciendo y async sí es más fácil de leer pero no de pensar o sea yo lo veo async y para mí es genial y se entiende pero lo veo en toda la gente que empieza con async y le cuesta mucho así que si hay alguien acá experimentado con async tenga en cuenta eso ustedes capaz que no lo ven difícil pero un principiante para un principiante es difícil peor que es threading porque por lo menos threading está recontraestudiado y hay un montón de literatura al respecto entonces ¿cómo hacemos async bien? bueno si no sabes lo que estás haciendo si no lo entendés no lo uses es perfectamente válido no usar async o estudiarlo y tratar de entenderlo antes de usarlo si no coopera con tu framework ya lo dije un par de veces y también si no te reporta un beneficio en el caso de algo cpu bound como machine learning ¿para qué voy a poner async? si va a ser todo cpu bound y no me gana nada no tiene sentido hay que pensar un poquitito ¿vale la pena usar async? si a vos te parece que vale la pena usar async bueno usa un framework que tenga soporte de async usalo realmente async o sea haciendo await y todas esas cosas cuando necesitas esperar algún evento liberá el IO loop de vez en cuando porque si no vas a tener inversión de prioridad y si tenés alguna parte de tu programa porque siempre va a haber en un sistema complejo que no se lleva bien con async tenés que podés tirar esa parte en un thread pool y esperar el resultado del thread pool o sea ahí el IO loop va a estar esperando que el thread pool termine vamos a acelerar voy a poner el ejemplo a ver si me llega el tiempo para el ejemplo un ejemplo real fue cuando pasamos de tornado 3.1 a tornado 5 una cosa que hace tornado 5 que no hacía 3.1 es aceptar muchas conexiones a la vez para mejorar el subput pero ¿qué pasa? en tornado 3.1 si yo tenía 80 procesos y 500 requests cada proceso agarraba más o menos 6 requests porque cada vuelta del IO loop agarraba un request y después venía el otro proceso y agarraba uno más y así y se iban turnando y todo terminaba en 600 milisegundos pero en tornado 5 un proceso se agarraba todos los requests a la vez y después quería servirlos todos y eso tardaba 50 segundos y eso estaba muy oculto adentro de tornado era muy difícil de ver entonces lo que hubo que hacer para priorizar la latencia es básicamente todo que te hará tornado para que volve a lo de antes agarra de uno ¿qué es scheduling? uno no lo piensa mucho pero en la sync importa mucho el scheduling porque de nuevo es un scheduler es como multithreading o sea voy a tener un montón de threads que quieren correr acá los threads son las tareas o los requests y un recurso limitado que es mi o loop entonces hay que pensar en esos trade-offs aunque sea sync y bueno creo que iba a rantear un poco pero ya no tengo tiempo pero bueno moraleja hablen conmigo después si les interesa aplausos aplausos conmigo conmigo conmigo